Vamos a hacer un prototipo de Minecraft en 5 minutos, el cual he llamado Co3Craft. Si no sabes instalar Python, en este curso, en el primer capítulo que es gratuito, te enseño cómo te vas a crear una máquina virtual y aquí te digo cómo se instala en Windows, que es el que te interesa seguramente, y si no, en Mac. Para asegurarte que lo tienes instalado, te vas a cualquier terminal, por ejemplo, una PowerShell o la CMD típica y escribes, por ejemplo, en este caso, Python 3, que es el que nos interesa, te tiene que salir esto. Si te funciona, escribes Exit para salir de aquí con estos paréntesis y listo. En este caso, vamos a utilizar la librería Ursina, que nos permite hacer juegos en 3D dentro de Python. Para instalarla, nos vamos aquí a la terminal, como te he explicado, puede ser perfectamente una PowerShell y escribimos Python 3 y entonces menos mpip install y escribes aquí Ursina y se te tiene que instalar. En mi caso, ya me dice que la tengo instalada. A continuación, creas un archivo, por ejemplo, juego.py para indicar que es un archivo de Python y ahí está. Y abres tu editor favorito para empezar el archivo. En mi caso, lo editaré desde la propia terminal y así vamos un poco más rápidos. Pues bien, lo primero que haremos es importar librerías. Así que venimos ahí, Ursina y le decimos, oye, Ursina, importamelo absolutamente todo. Lo siguiente es decirle que nos incorpore una serie de cosas que ya vienen definidas en lo que sería Ursina. Entonces le decimos que el controlador en primera persona es lo que nos interesa y lo vamos a importar justamente aquí. First Person Controller. Ahí lo tendríamos. Vale, pues el siguiente paso es decir que queremos crear una app. Para eso llamamos a Ursina y podemos decir, por ejemplo, app.ram para ver qué está sucediendo con esto y ver si funciona. Ahí lo tenemos. Está funcionando perfectamente. Cerramos la ventana y seguimos editando. Vale, pues vamos a crear la clase principal que será un voxel y esta clase va a heredar del tipo botón. Porque botón ya tiene una serie de cosas definidas que nos van a ir muy bien y ya viene dentro de lo que sería Ursina. Así que le vamos a indicar aquí lo básico, por ejemplo, lo que le podemos pasar cuando creamos este objeto, que es un vector de tres posiciones, que dichas posiciones son justamente x, y y z y se las podemos especificar. Ahora vamos a llamar al inicializador padre, en este caso al botón, y le vamos a decir que justamente este objeto pertenece a lo que es la jerarquía de la escena. También le vamos a pasar aquí la posición que acabamos de especificar cuando estábamos haciendo el constructor justamente aquí arriba, diciéndole que esta posición será la posición que le hemos pasado en el caso de que se la hemos definido, y si no será 0, 0, 0 por defecto. Y aquí, ¿qué tipo de modelo vamos a utilizar para este objeto? En este caso me interesa que justamente el modelo a utilizar sea un cubo. También por defecto nos dicen que tenemos que poner un origen. En este caso podemos ver en la documentación cómo funciona el origen, pero me voy a basar en los ejemplos básicos para establecerlo. Así que aquí dentro de lo que sería el origen voy a indicar 0,5, que es el valor que viene en una de las documentaciones de Ursina. Pero en este caso hay un valor que es la textura, que sí que me interesa cambiarlo, y le voy a decir que me ponga una especie de hierbajos. Así que le voy a dejar esta textura de aquí. Entonces podemos especificar también lo que sería el color, y podemos venir aquí y decirle color.rgb, por ejemplo, para indicar el que me interesa, ¿sí? En este caso lo voy a dejar totalmente así, en estos valores preestablecidos, y aquí le voy a indicar el highlight color, que es una de las propiedades que tienen los botones, y le voy a decir que, por ejemplo, me deje el color lima, que también es uno de los que viene especificados. Bien, este es el funcionamiento básico, podemos comprobar si todo está funcionando correctamente, vemos que sí, así que seguimos con esto. Lo siguiente que tenemos que hacer es decirle, por ejemplo, dentro de la definición, qué pasará cuando nosotros apretemos alguna tecla justamente y tengamos este cubo seleccionado, ¿no? Por lo tanto tenemos que venir aquí y decirle qué sucederá ante dicha tecla. Entonces vamos a comprobar primero de todo que el objeto que está siendo seleccionado, este cubo, si dicha tecla corresponde con una en concreto, ¿no? Entonces justamente lo que quiero comprobar es si aquí, por ejemplo, el mouse down, se está presionando la tecla de mouse hacia abajo y que haga lo siguiente. Le voy a decir, oye, créame un voxel, ¿sí? Que sea justamente de esta clase que estoy definiendo aquí, y la posición va a ser la siguiente, ¿sí? La misma posición que tienes tú y entonces me vas a calcular además la posición normal de nuestro ratón. Imaginaos que tenemos este cubo de aquí. Pues bien, el objeto se crearía justamente la posición de este cubo más la normal de la cara que tenemos seleccionada. Para que nos entendamos, básicamente cuando tenemos seleccionada lo que sería una de las caras, estas tienen una serie de vectores que indican la posición hacia donde están mirando. Por ejemplo, este de aquí daría más uno hacia esta dirección, más uno hacia la otra dirección y exactamente lo mismo con el de arriba, más uno en esta dirección. Y esto es muy útil porque si con el mouse estamos mirando hacia aquí, le podemos decir, oye, créate donde está este cubo más uno en esta dirección y sería justo delante la creación del otro cubo. Tendrías los dos cubos uno delante del otro y así quedaría. Vale, lo siguiente que tenemos que comprobar también es decirle, oye, chaval, que si has presionado una tecla y esta tecla justamente es la del right mouse down, como diciendo, oye, que has presionado la tecla derecha, pues en ese caso destruyeme el objeto que has seleccionado de esta forma. Tenemos la suerte de que justamente estas propiedades ya vienen definidas en los botones y como heredamos de botón, pues nos lo pone bastante fácil. Como siempre, me voy a la terminal, python3, juego.py, compruebo que todo funcione correctamente, no da ningún tipo de fallo. Y nada, compruebo cuántos chunks tiene un bloque de Minecraft, en este caso 16x16. Así que creo aquí un chunk size, donde le indico justamente qué tamaño tiene esto, que es 16. Y ahora empiezo aquí, for z in range y le ponemos aquí el chunk size, hacer lo siguiente y luego me va a definir también for x in range y le decimos aquí lo que sería el chunk size y que haga lo siguiente. Pues nada, que me cree básicamente un voxel. Básicamente quiero crear un terreno como el modo creativo en el eje z y el x, es decir, en profundidad y también en lo que sería el ancho. Y el alto siempre lo dejaré en cero. ¡Epa! Que me he dejado aquí el igual, ahora sí. Vale, comprobamos que funcione y ¡epa! A ver, funcionar funciona, pero el personaje todavía no hace nada. Ya que teníamos nuestro first person controller importado, le decimos aquí, oye chaval, first person controller y que me cree un objeto de este tipo para nuestro jugador. Vale, pues ya estaría. Volvemos aquí y le decimos python3, juego.py, lo ejecutamos y podemos ver que funciona y podemos colocar bloques y también podemos borrar dichos bloques y todo está funcionando, incluso las teclas de espacio. Y este soy yo intentando hacer una casa de tierra. Y apañado, ya tenemos nuestro cutre craft. Así que nada, déjame saber si te ha molado, si quieres que mejoremos alguna cosa de esto y ver qué podemos hacer con esta ursina, que es la librería que nos está permitiendo hacer todas estas cosas to' guapas. Por último, le das a Alt F4 y lo cierras. Nos vemos en el siguiente vídeo y te dejo que tengo que hacer mi nuevo imperio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!